Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La labor de inteligencia para combatir al crimen organizado no se ha visto de la federación a otros niveles de gobierno. Así lo evidenció José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, luego de una reunión con el titular de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca. En semanas anteriores, el empresario y el funcionario entraron en una confrontación por la falta de resultados en seguridad. Castellanos compartió que en la reunión se les detalló las acciones que han emprendido para atender la inseguridad, así como las detenciones logradas. Por segunda ocasión, la construcción de la ciclovía que conectará el Boulevard González-Bocanegra con el Francisco Villa fue detenida por los vecinos de León Moderno. Aseguraron, no fueron escuchados por las autoridades municipales. Más de 10 colonos se reunieron para evitar que los trabajadores continúen quitando a Doquín del Camellón, bajo el argumento de que la obra impedirá el paso peatonal. La obra seguirá parada hasta este viernes que los colonos se reunirán con las autoridades municipales en el Implan a las 11 de la mañana. Sin embargo, advirtieron que de no llegar a ningún acuerdo, bloquearán la obra. El piloto de 18 años, Oliver Solberg, confirmó a través de sus redes sociales que participará en el Rally Guanajuato, que se disputará del 12 al 15 de marzo en los caminos de Guanajuato. Antes de viajar a México, el piloto sueco estará compitiendo en su país, como parte de la segunda fecha del WRC. A pesar de que se hablaba de una posible suspensión de la fecha debido a que los caminos no están lo suficientemente cubiertos de nieve. Oliver participará en Guanajuato con un Volkswagen Polo R5, mismo con el que estuvo participando en el Rally de Monte Carlo. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.